Una inversión de aproximadamente 800 millones de pesos será necesaria para la construcción de un nuevo relleno sanitario en el municipio de Nariño. Toca construir uno nuevo, pero también se busca implementar unas políticas donde hagamos el reciclaje correspondiente para que la vida útil de este relleno sea más larga, indicó Carlos Arturo Marín Londoño, alcalde del municipio de Nariño. Además de fomentar el reciclaje entre los nariñenses, el alcalde espera implementar lombricultivos y así descomponer también parte de los residuos orgánicos, evitando que todo se disponga en el relleno que se construirá en una zona aledaña a la actual, en jurisdicción de la vereda San Pedro Arriba. Se estima que el viejo relleno sanitario de Nariño lleva 18 años de uso. Estamos buscando que la vida útil del que se va a construir sea la misma, pero al implementar estas políticas de reciclaje va a durar más, precisó el mandatario Carlos Arturo.